Hola, yo soy Francisco Ortega, escritor y guionista, autor de libros como Mochadik, como Elogia, como El cáliz secreto, como Dioses chilenos, alienígenas chilenos, y el último, que es un libro que escribí a medias con Juan Andrés Alfate, que se llama Los nuevos brujos. También tengo un podcast en Emisor Podcasting que se llama La Ruta Secreta y que está dedicado a misterios. Más o menos cuando empecé a leer, porque en mi casa había muchos libros, pero en mi casa había, sobre todo, yo diría que lo más importante es que estaba la revista Manpato. Estaban todas las revistas Manpato y yo aprendí a leer en la escuela, yo estuve en la gloriosa escuela E209 de historia, y la revista Manpato fue mi gran educadora. Porque además la revista no solo traía historietas, traía temas de ciencias, de cultura, de historia, libros resumidos, aventuras. Además había hartos libros en mi casa, sobre todo esa colección de libros amarillos de zigzag, de los años 60, que tenían Robinson Crusoe, La Isla del Tesoro, Moby Dick, mucho Julio Verne. Y yo en esa época me compraba, ¿sabes quién no me compraba cuentos infantiles? Yo lo que compraba, o sea, lo que pedía era que me comprara los cómics novaros que llegaran a kioscos, que era Superman, Batman, sobre todo Tarzán. En rigor, todo lo que tuviera que ver con dinosaurios. Hay varios puntos, o sea, yo empecé a escribir, también chico, para que no se me olvidaran las cosas. Porque yo vivía en un pueblo, en Victoria, cerca de Concepción, o sea, un poquito más al sur. Y en los años 80, entonces, era una época en que no habían tantas cosas. Entonces, qué sé yo, yo iba al cine a ver una película, y no sé, vivía un niño que va a ver, Los Vengadores, por ejemplo, puede volver a la casa y tiene YouTube y puede revisar escenas de la película todo el rato. Uno, en esa época iba a ver, así como Memoria, El Imperio Contra Ataca, por ejemplo, y la película estaba solo tres días en el cine Victoria y después iba a otro cine. Entonces, para que no se me olvidara lo que yo veía, yo lo escribía. Y me empecé a, y escribía todo lo que me pasaba, todo lo que veía, todo lo que experimentaba, todo lo que sentía, era como, no era un diario de vida porque no escribía lo que me pasaba, escribía lo que a mí me interesaba. Me interesaban los dinosaurios y escribía todo lo que sabía de tal dinosaurio. Lo iba sacando desde libros, de documentales que había en televisión, entonces veía, decía, habla, habla. Y ya decidí, ya más grande, decidí estudiar periodismo. Y yo trabajé periodista mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo. Trabajé en La Tercera, en El Mercurio, en la Radio Cooperativa, en la Radio Rock and Pop. Dirigí la revista del Cable de BTR, la revista Vive, que salía hace tiempo. Esa revista, de hecho, no la dirigí, la inventé yo. Luego estuve a cargo de la edición chilena de la revista Muy Interesante y de la revista Rolling Stone, la edición chilena. Y publiqué una novela, siendo muy chico, a los 18 años, una novela que se llama 60 kilómetros, con la que gané un premio. Y ese fue mi libro, pero yo estaba estudiando periodismo, yo estaba en primero periodismo cuando la publiqué, entonces para mi segundo libro pasaron como casi 20 años. Este libro se había publicado en 96, y mi segundo año, unos 10 años, 96, y el segundo libro lo publiqué en 2006, que fue el número Kaifman, que lo escribí cuando trabajaba, es la muy interesante. Y ya con Mochadik y Logia, que son como mis cuarto y quinto libro, el año 2013 y 2014, ahí ya yo decido dedicarme 100% a escribir, como profesionalmente. Yo sabéis que soy súper promiscuo en género, a veces leo una novela de ciencia ficción, y después leo una novela realista, después leo una novela de, qué sé yo, clásica, no ficción, no me... Soy bien enemigo de encasillarme en un estilo. Pero claro, cuando pienso en los autores que me influyen, la mayoría son del género fantástico, o sea, Stephen King, Ursula K. Le Guin, Neil Gaiman, Borges, José Donoso. Yo creo que a pesar de que de mi promiscuidad de lecturas, siempre tiendo a volver a lo fantástico a través de los autores que más tengo referencia. Sí, fíjate que, claro, cuando uno era chico no había tanto anime, pero yo, de los que a mí me gustaban cuando chico y que me marcaron, te puedo decir, una lista más o menos larga. Astro Boy, Heidi, Remy, La Isla del Tesoro, que era la versión del mismo estudio de Heidi. Nave espacial, que era Pijamato, que la dieron en el 7 muy poco. Robotech, indudablemente Robotech, así como, bueno, súper importante. Pero también monos animados, dibujos animados gringos, el cartoon. Me gustaban mucho los cartoons que hizo, la versión en cartoon que hizo de Tarzán y de Flash Gordon Filmation en los años 80, antes de hacer He-Man y de romperla. Pero yo encuentro que la serie animada de Flash Gordon es una de las mejores series norteamericanas de animación de todos los tiempos y debería tener mucho más, mucho más, mucho más atención. Y la de Tarzán también, sobre todo porque la de Tarzán es lo más fiel que se ha hecho a la fuente original de las novelas de Tarzán. Porque uno está acostumbrado al Tarzán del cine, que es como un Tarzán, entre comillas, realista. Porque cuando uno lee las novelas de Rice Burroughs y veía esta serie animada de Tarzán, Tarzán no ocurre en África. Ocurre en un África que es una suerte de territorio fantástico, que hay civilizaciones perdidas, hombres lagartos, dinosaurios, dragones. De hecho, en las películas de Tarzán nunca han mostrado a Tarzán montando a su verdadera cabalgadura, que es Argos, un águila gigante que pelea contra el Pterodáctilo. Que era la versión que Guillermo del Toro, que decía, Guillermo del Toro siempre ha querido hacer Tarzán, pero un Tarzán tal como aparece en los libros. O sea, más cercano a Conan y al Señor de los Anillos que a la versión clásica de Tarzán. El problema es que hoy día el personaje de Tarzán es muy políticamente incorrecto, porque básicamente es un hombre blanco que domina el continente negro. Pero claro, Star Wars, indudablemente, o sea, yo nunca vi la primera en cine porque era muy chico, pero sí vi el Imperio Contraataca y no entendí nada, pero salvo que me gustaban las naves. Vi el Imperio Contraataca, El Regreso Jedi y después vi Star Wars. Además que yo soy de la generación maldita del año 81, que fue spoileada, porque cuando estrenaron el Imperio Contraataca en Chile, el comercial que daban en la televisión era como, en diciembre, vaya al cine a ver la segunda parte de la Guerra de las Galaxias que viene con la escena más asombrosa e inesperada y mostraban, yo soy tu padre. Él me dijo que tú lo mataste. No, yo soy tu padre. Así que nada, de hecho por eso a mí no me interesan tanto los spoilers, creo que me interesa más el desarrollo de las historias que el spoiler. A veces me han contado de qué se trata una película y me da lo mismo porque la experiencia que yo tengo con el desarrollo de la historia es mucho más interesante y en ese sentido estoy súper de acuerdo con Simon Peck que escribió una columna hace un par de años que dijo que los verdaderos fans son los cuales a los que no les importa el spoiler y que de hecho saben el spoiler de la serie de las películas desde antes para poder tener la experiencia del desarrollo de la historia y Peck se manda un ensayo pero muy divertido sobre el spoiler no importa nada y que si te importan los spoilers eres un mal fan y eres un tipo que en el fondo no entiende nada es súper duro con la gente con el público pero también con humor pero yo estoy de acuerdo con a mí los spoilers quizás porque por lo que no me pasó con Star Wars que soy de la generación que sabía de que Darth Vader era el papá de Luke antes de ver la película y Superman también fue muy importante Superman 1 y de hecho Superman siempre ha sido mi superhéroe favorito sí recordé bueno Batman como que le gusta a todo el mundo pero Batman en rigor se hizo popular en el mundo y masivamente en el 89 con la película de Tim Burton porque acá nunca leímos las novelas gráficas de Miller que se hicieron en los 80 y llegaron después pero tú hablabas y con cualquier persona que leyera cómics el año del 88 era como ¿cuál es tu superhéroe favorito? Superman porque Batman no era realmente no era tan popular Batman se hace masivamente popular después de la película de Burton y de ahí ya la revienta y todo el mundo ama a Batman pero antes era yo me acuerdo mis amigos cuando daban los superamigos por ejemplo en las mañanas y todos jugábamos a los superhéroes y como que era Batman Aquaman porque era Acán y Flash porque corría solo pero Batman era puta Batman no tiene poder anda en un auto era como fome y la película de Burton de alguna manera hizo masiva la historia de Batman y ahí uno todo el mundo lo quiso más yo creo que la escritura del libro es generalmente rápida la escritura del libro depende de su extensión va entre un año y a veces menos pero todo lo que es la preparación la investigación es años o sea yo en el fondo el libro que estoy escribiendo ahora y que se va a publicar el no extraño el 2022 la investigación para ese libro tiene casi más de 10 años Logia es mi libro más conocido es también mi libro más popular y mi libro más vendido yo le digo a Logia que digo que Logia es mi jubilación porque las ventas de Logia son tan altas y están en todas partes del mundo que de alguna manera es lo que me va a mantenerse por vida Logia nace yo había escrito una novela un thriller que se llama El número Kaisman y después y que le fue bien y yo sentía que ese género funcionaba bien en Chile pero sentía que el número de Kaisman lo único de Chile que tenía era que estaba ambientado en Chile que no tomaba el estero entonces yo dije voy a hacer una segunda parte o sea con los mismos personajes con algunos de los mismos personajes situados en el mismo universo no una segunda parte directa es en el mismo universo y se repiten los personajes y hay algunas referencias de un libro a otro pero que tenga que ver con la historia de Chile entonces empecé a investigar la historia de Chile y en el entreacto yo hice un proyecto junto con otros con el equipo que hace Guardianes del Sur e hicimos un proyecto para el Mercurio que se llamaba la historia de Chile en cómica y lo hicimos juntos y fíjate que de ese proyecto salieron dos cosas bien interesantes el Sebastián Castro hizo una broma sobre Galvarino con los puñales en la garra y dijo esto es Galvarino y eso fue y eso fue lo que después él tomó y con se me olvidó con el socio dibujante de él y crearon los Guardianes del Sur pero fue una broma y lo otro que ocurrió durante ese proceso es que hubo una una discusión histórica muy fuerte entre los asesores del proyecto que era un asesor de la Universidad Católica y dos asesores de la Católica y uno de la Chile por el tema de la masonería en la historia de Chile y cuando yo vi esa discusión dije aquí hay un tema y luego ese tema yo lo llevé a la revista muy interesante y esa revista muy interesante fue muy vendida la revista muy interesante vendía bien pero ese especialmente que era como que eran como los misterios de la independencia la importancia de la masonería la reventó en kioscos y yo dije oh parece que aquí hay un tema que le interesa masivamente y luego en el podcast que yo que teníamos con Jorge Baradit que se llamaba desde el fin del mundo hablamos del tema y fue también el capítulo más descargado y yo dije acá hay acá hay un acá hay aquí está el tema y esto fue como el 2010 y entre el 2010 y el 2013 yo me puse a investigar así heavy todo lo que la historia de la logia la utarina las vinculaciones de la masonería con la historia de Chile y conseguí apoyo no con la masonería de Chile sino con la masonería de Buenos Aires a través de un amigo viajé a Buenos Aires viajé a Toledo a España y ya con todo eso esto fue 2010 2011 2012 el 2012 volví y ahí me puse a escribir y el libro salió en 2014 pero esa es la historia más o menos de lo que así como resumida a grandes lados bien pero también lo más interesante es lo que ellos hacen es lo que ellos hacen las investigaciones que hacen porque la masonería sigue bien fome hay más vitos de la masonería que la realidad es más un club social es más un club de ayuda mutua es como una especie de socorro mutuo bueno yo no soy mason y estuve como asesoría pero no participé de sus ritos pero me doy la impresión de que en la masonería hay más mitos alrededor de la masonería y más mitos políticos y todo y que en realidad ahora a ver yo ciencia ficción siempre había escrito tengo 1899 el cómic es un cómic steampunk de ciencia ficción en chill 3 es el libro que tiene la E al revés que hicimos con un paradis también hay ciencia ficción y había participado en varias antologías tanto en Chile como afuera de terror y ciencia ficción lo que ocurre es que Sietch me llama y me dice tenemos una nueva colección que tiene que ver con pool con relatos un poco más extremos y más experimentales y me dice si me tinca y a mí me tincó la idea porque me permitía recuperar trabajos que estaban inéditos y que no es muy en la línea de editorial Planeta que es donde yo publico los otros libros entonces tomé en el fondo tomé tres historias que ya habían sido publicadas Santa Graciela que es una historia publicada originalmente en 2006 se publicó en España y se publicó en una versión corta en un libro que se llama Alucinaciones TXT que se publicó de ciencia ficción y terror el segundo que es los 77 aparece en un libro publicado en México que es la antología tributo hispanoamericano a Stephen King y el tercero era un libro que aparece en un relato corto que aparece en un libro que se llama no me acuerdo el nombre se me fue el nombre ahora pero salió por ediciones B entonces yo lo que hice con esos tres esos tres esos tres relatos que básicamente eran tres relatos de terror ambientados en dictadura los alargué un poco y los conecté entre sí para que funcionaran como una especie de novela dividida en tres en tres actos y les cambié el título con un título que funcionara mejor y me parece que el concepto de historia monstruosa de Chile lo englobaba muy bien lo que era y eso se publicó con con SIACH que de alguna manera es la edición definitiva de esos relatos que ya tenían algunos más de 10 años no, no, no pero 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 cuando por ejemplo 77 se publicó por primera vez el año 2010 y se publicó en una antología extranjera alguien lo leyó y escribió una nota y escribió como una nota de que yo estaba frivolizando con el tema de los detenidos desaparecidos al convertirlos en software pero fue lo único y fue hace tiempo ahora nada ahora nada y igual tenía como pudor porque los cuentos son bien explícitos en escenas de sexo y escenas de violencia pero pero en la gracia que fueran tan explícitos entonces nada que hablen lo que hablen hoy día hay muchas oportunidades para publicar porque hay muchas editoriales independientes cuando yo empecé habían solo multinacionales y eran relativamente pocas las que había en Chile hay mucho autor joven que quiere publicar de una en las multinacionales antes se podía o sea no es que se pudiera antes había más posibilidades porque eran en un momento hubieron ocho editoriales multinacionales entonces buscaban autores jóvenes para publicar pero esas ocho editoriales hoy día son dos planeta y penguin random house que en rigor no son editoriales son grupos editoriales planeta por ejemplo es tusquets es minotauro es planeta cómic bueno debate hay un montón de editoriales pero en fondo es una sola editorial y penguin también es una sola editorial y eso hace que sea muy complicado para autores que están recién comenzando publicar en editoriales grandes multinacionales que básicamente son las que tienen el monopolio de las librerías y comerciales y todas esas cosas pero por otro lado está la posibilidad de publicar en editoriales independientes que son las que están acogiendo manuscritos de gente que está empezando y hay mucho autor que no quiere publicar en editoriales independientes porque encuentran que son editoriales chicas y quieren ir al tiro a planeta no pierdan el tiempo porque hoy día como está todo polarizado es muy difícil publicar en el grupo planeta o en el grupo Penguin Random House porque están llenas pero se puede hacer un camino para llegar a las multinacionales y ese camino que es lento se puede hacer por las independientes es un camino largo a ver mi caso yo me demoré 20 años desde el primer libro que publiqué hasta poder más o menos vivir y dedicarme profesionalmente a la escritura 20 años no hay que publicar todo lo que uno escribe yo tengo al menos yo tengo 10 libros publicados más o menos pero debo tener 25 novelas escritas de las cuales 15 no se publicaron no se terminaron y se tiraron a la basura y tuve rechazos editoriales tuve costalazos tuve malas críticas de todo y también mala leche de parte de colegas y hay que aprender que en las actividades artísticas hay amigos pero también hay harta gente que te tira puñetazos por debajo y esto es sin dolor sin quejarse y sin llorar si a alguien no le gusta tu libro el libro no se defiende como si fuera un hijo el libro se defiende solo si a alguien no le gusta tu libro es problema de esa persona no es tuyo así que nada hay que esto hay cuero chancho nomás si tengo dos mi libro mi libro favorito de todos los que he escrito es Mochadik porque es una historia muy muy personal es de una obsesión infantil yo tenía ocho años cuando descubro en una revista selecciones del río Dalles que Movidique es chilena y siempre dije yo voy a hacer algo con esta historia y me demoré treinta años en hacerla y además la hice con un muy buen amigo con Gonzalo Martín entonces ella es un libro al que le ha ido muy bien dentro y fuera de Chile entonces es una una novela gráfica es una novela gráfica que después de Mafalda es la novela gráfica más vendida de Latinoamérica y eso es como muy muy heavy y es bonito que así sea con una historia además que es tan nuestra es un mito mapuche y dentro de los otros libros yo le tengo especial cariño al Cali secreto porque creo que es el mejor libro que yo he escrito en estructura en en narración y en en la puesta en escena del libro completo y curiosamente no es un libro que funcionó muy bien con los lectores o sea no de hecho de toda la saga derivada de Logia es el libro con ventas más bajas pero yo creo que es el mejor es por lejos el mejor libro y creo que con los años se va a empezar a valorar ese libro y lo tengo mucho careño uy mucho me quejaría lleno pero creo que fue cuando Muchadik ganó el premio del Consejo Nacional de la Lectura porque es primera vez que una novela gráfica y que un cómic ganaba ese premio y de ahí en adelante lo han ganado otros premios pero fue como una especie de puerta que se abrió y fue súper heavy que lo ganara por un montón de razones porque es el premio más importante que se entrega en Chile y porque la plata era buena así que también fue muy buena Pucha yo sabéis que decidí no pelar nunca más libros ni escritorio así que pasó porque yo sé lo que cuesta sé lo que cuesta publicar sé lo que cuesta estar en librería sé lo que cuesta difundir un libro y claro hay cosas de libros y actitudes que a mí no me gustan pero no las voy a decir porque porque cuesta mucho complejo sobre todo después por la pandemia muy muy complejo las librerías están en crisis y si librerías no hay vitrina para los escritores por mucho que hayan vitrinas virtuales y cadenas que funcionan online pero no es lo mismo creo que faltan políticas estatales que no sean solo becas ni financiamientos sino políticas estatales ya hay todas las el plan nacional del fomento a la lectura es súper importante y súper grande pero hay que ser lo más grande hay que ampliarlo hay que ampliarlo a más autores a más editores hay que empezar a educar con un montón de temas quizás el más importante es terminar con el mito de que en Chile los libros son caros porque si bien los libros no son baratos en Chile los libros en Chile cuestan lo mismo que en todas partes del mundo salvo en mega mercados como Norteamérica e Inglaterra y salvo en Amazon en Amazon los libros son más baratos no es porque no tienen porque no tienen personal o sea no tienen no tienen que pagar sueldos de librero pero claro en los mercados grandes permiten sacar los libros en forma en muchos tipos de ediciones al mismo tiempo entonces está el libro tapas duras que es muy caro el libro tapas blandas que cuesta más o menos lo mismo que en Chile y el libro bolsillo que es mucho más barato que el chileno en el mercado chileno eso es imposible hacer porque no hay tanta tanta masa lectora y somos un país chico pero el libro en Chile no es caro el libro en Chile cuesta lo que tiene que costar el libro el problema es que nos tenemos la idea de que el libro tiene que ser barato y resulta que no tenemos ningún encontramos que un libro de 14 lucas es caro pero que una zapatilla de 20 lucas es barata encontramos que un libro de 10 lucas es caro pero comprarte una piscola y una bebida te parece barato y te dura una noche encontramos que las entradas al cine bueno que también está en crisis que 3 entradas al cine son casi 20 lucas hoy día no pero bien vamos a ver una película que todo el mundo quiere ver pero puta un libro de 10 lucas nos parece caro entonces creo que las prioridades son otras y ahí hay que educar mucho también con el tema de la piratería porque la piratería ayuda a que los libros lleguen donde no hay libros hay un mercado irregular en la piratería que no tiene que ver con la gente que vende los libros piraterales tiene que ver con los imprenteros esa es una mafia esa es una mafia muy muy fuerte y que provoca que a Chile no lleguen algunos libros y no lleguen cómics por ejemplo porque nuestro país está vetado por los índices de piratería que es lo que pasa con todos los libros y cómics de la franquicia Star Wars no pueden llegar a Chile de manera oficial porque la piratería es muy alta entonces los traen librerías especializadas que te cobran por un cómic de dos lucas te cobran ocho y es por culpa de la piratería lo más importante es que se cuiden hoy día o sea estamos entrando en una segunda ola que va a ser más fuerte que la primera no es tan terrible estar encerrado hay cosas peores creo que tenemos que poner todo nuestro grano de arena y decir no ver amigos ni ver a ni ver a familiares durante un rato porque es necesario tómenselo como si fueran parte de una película de ciencia ficción somos todos parte de una invasión zombie no estamos peleando contra los muertos vivos hay otra gente peleando contra los muertos vivos nosotros somos los que están en los edificios de fondo ahí tratando de sobrevivir al apocalipsis y eso cuídense de verdad cuídense no lo no 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 Gracias por ver el video.